¡Hola! Muy buenas chavales. Bueno, hoy os traigo un tutorial de cómo jugar a Battlefield 3 online. Bueno, como podéis ver, me encuentro aquí una página del cliente no oficial de los servidores que han creado para Battlefield 3. Y bueno, una de las primeras cosas que tenéis que hacer es registraros en esta página. Bueno, para ello, vamos a darle a... como podéis ver, tendréis que darle a registrarse. Esta página está toda en inglés, ¿vale? Si tenéis este navegador, el Google Chrome, podéis darle a traducir para entenderla mejor. Bueno, le daréis a registrar, pondréis vuestro nombre de usuario que queráis usar en el juego, es el que os va a aparecer cuando iniciéis una partida. Vuestro correo electrónico, vuestra contraseña, le dais... marcáis esta casilla y le das a registrar. Luego os enviarán un correo electrónico al email, verificáis la cuenta y listo. Vale, una vez registrados en esta página muy importante, los siguientes pasos serán... Bueno, os voy a dejar varios enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? Una será del juego. Este archivo de aquí es de Torrent, no aparece el icono porque yo en este ordenador no lo tengo... no lo suelo usar para descargar juegos de Torrent, ¿vale? Tanto se puede descargar desde Z Origin, pero es mejor que lo descarguéis de aquí, que es mucho más fácil. Bueno, supongo que todos sabéis usar el de Torrent y descargar el juego. Bueno, una vez descargado el juego, simplemente lo tendréis que descomprimir, yo ya lo tengo descomprimido, ¿vale? Bueno, una vez que lo descomprimáis, en la carpeta que veáis, os aparece así. Bueno, aquí le daremos a Setup y nos encontraremos dos idiomas, instalación, ¿vale? Bueno, el ruso, o yo creo, o el inglés. Luego el juego lo podemos poner en español, o sea, lo vamos a tener en español, simplemente esto es por la instalación. Le damos OK, le damos a Next. Aquí buscamos en el disco duro donde queramos instalar el juego. En mi caso va a ser la unidad E. Vamos a ver, aquí y en Battlefield 3, vale. Os recomiendo crear una carpeta con el nombre de Battlefield 3 o lo que queráis poner, porque algunos juegos tienen tendencia a no crear una carpeta y expandir todos los archivos en la carpeta donde vayáis a instalar el juego. Bueno, le dareis OK, Next y aquí, aquí ya os va a poner el idioma en que queréis la instalación. Lógicamente seleccionáis vuestro idioma, imagino que sea el español. Bueno, y aquí podéis seleccionar cualquiera de ellos, pero le podéis dar al tercero, es igual, pero os recomiendo este de aquí, para evitar fallos. Luego los otros no lo he instalado, o sea que mejor que lo hagáis como os digo, porque después no os lo puedo solucionar, ¿vale? Bueno, le damos a Next, aquí ponemos el nombre de, como se va a llamar la carpeta de instalación, lo voy a dejar así. Next, vale. Si no tenéis estas aplicaciones de aquí, instalarlas, os recomiendo instalarlas aunque las tengáis, por seguridad, porque sin estas aplicaciones a veces suelen dar error en los juegos, así que, bueno, aquí crear un icono, el escritorio, y ahora, bueno, le damos a Next y le damos a instalar, vale. Una vez instalando, os va a aparecer un cuadrito aquí a abajo de toda la derecha, vale, está lleno de los archivos. Vamos a comprobar que se está descarando, vale. Bueno, como podéis ver, se creó otra carpeta, o sea que no es necesario que creéis una carpeta. Yo la tengo doble, pero es igual, no me importa. Bueno, le voy a cortar aquí y vamos a seguir el vídeo cuando se acabe de instalar el juego. Bueno, chavales, una vez, digamos, finalizada la instalación del juego, os va a aparecer esta ventana de aquí, vale. Está en ruso, no lo entiendo nada, así que es normal, vale, que os aparezca. Los iconos ya están creados, le dais a aceptar, empezará a instalar el diris, etcétera. Y, importantísimo, yo en la instalación del otro ordenador, siempre hago, antes de hacer los tutoriales, hago la comprobación de que todo funcione correctamente. Y de lo que me di cuenta es que esta pestaña de instalación se va a quedar aquí medio pillada, vale. Va a tardar bastantes minutos, o sea que no le deis a cerrar, vale. Vale, pues va a parecer que parece que se quedó pillada, pero no, dejarla hasta que notifique que ya se completó la instalación. En teoría esta instalación está instalando las aplicaciones necesarias, vale. Así que el juego está completamente instalado, vale. Como podéis ver, la instalación ya se ha completado, vale, le daremos a aceptar. Bueno, y lo siguiente que vamos a hacer será, una vez que tengáis descargados todos los archivos, vale, nos iremos a la carpeta de Launcher y copiaremos todo el contenido. Le damos a copiar y nos vamos a la carpeta de instalación del juego. Battlefield 3. Y copiamos todo el contenido en esta carpeta. Reemplazar, vale. Una vez hecho esto, volvemos a la carpeta, donde tengamos los archivos y nos iremos a cliente, vale. Esto digamos que es lo que nos va a proporcionar los servidores. Y copiaremos tanto servers como cliente. Le damos a copiar y pegamos otra vez en la carpeta de instalación del juego. Importantísimo, chavales. El cliente, vale, normalmente lo actualiza no sé cuánto tiempo, pero debe estar actualizado para no dar ningún tipo de error. Si queremos descargarlo, vale, yo os voy a dejar uno en el enlace de la descripción. Pero si veis que no conseguís iniciar sesión y usar errores, que no está actualizado, vale. Pueden pasar meses, puede salir otra actualización y no ir el cliente, vale. Para ello, volveréis a la página de, bueno, no oficial de los servidores. Entonces, vos iréis a preguntas frecuentes. Tenemos, como veis, el cliente y el CL Origin, que aquí prácticamente están actualizados. Yo os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, un enlace directo ya. Pero, en el caso de que vos veas un error al iniciar sesión, porque no esté actualizado el cliente, vale. Nos iremos aquí. ¿Cómo estará el Z cliente? Y ya le pincharemos aquí, vale. Al pinchar aquí, ya como podéis ver, ya nos pide donde queremos descargarlo, descargáis. Y haremos lo siguiente, vale. Simplemente copiaremos estos archivos aquí. Y los pegaremos en la carpeta del juego. Pegar y reemplazar. Siempre tal y como lo hago yo, vale. Primero Launcher y luego el CL Client. Porque si no, el parche tiene uno, pero no está actualizado a la última versión. Bueno. ¿Qué más nos quedaría por aquí? Y el último que tenéis que hacer de todo, que se me ha olvidado, es, os voy a dejar varios enlaces en la descripción del vídeo. Tenéis que fijaros bien, descargar todo lo que hay aquí, vale. Esta carpeta de aquí, vale, el contenido, lo tenéis que copiar, vale. Es otro tipo de Launcher, que si en eso el juego, digamos que intentas entrar en el servidor, se inicia el juego, pero se sale otra vez, vale. Le dais a copiar. Os vais a la carpeta de instalación del juego. Y copiáis el contenido, vale. Y una vez hecho eso, vale, por último. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar a la carpeta de CL Origin, recordar el Origin no original, vale. Y tendréis que descomprimir, vale. Le dais a extraer aquí, que os aparece esta carpeta y le dais a Setup, vale. Importantísimo. No instalarlo donde está el mismo directorio de Origin y original. Si tenéis la plataforma de Origin, esta, la original, nunca estaréis en la misma carpeta ni tal, porque si no puede haber problemas. Vale. Seleccionamos Ingrés. Como os he dicho, os recomiendo hacer la instalación en... Vamos a ver, donde tengáis instalado el juego, vale. Battlefield 3, ok. Vale. Le damos a Next. Vale. No me interesa hasta crear nada. Next. Vale. Next. Y le damos a Instalar. Esperamos a que se instale. Vale. Le damos a Finalizar. O podemos iniciarlo directamente, pero bueno. Nos vamos a Battlefield 3. Y, importantísimo. Ejecutamos este archivo de aquí, Z-Crient, vale. Le damos a Ejecutar como administrador. Esto será para iniciar desde los servidores. Claro. Hay que iniciar primero este, antes de tener este. Vale. Aquí ponemos el correo electrónico y la contraseña que pusimos en la página donde nos registramos. Vale. Vale. Ahora la contraseña. Aquí os va a aparecer una contraseña así puesta. No le da a Tartro que no es la vuestra. Vale. Le damos a Autologi y Conectar. Empezar a actualizar archivos. Archivos necesarios. Por eso el Z, el origin, es un paso que se me saltó. Que en el otro lado ya lo tenía hecho. Pero no es la actualización. A ver qué está pasando aquí. Ah, veis. Problema. Que me ha detectado el antivirus y por eso no. Lo que tenemos que hacer ahora, antes de instalar eso, pues nos iremos al antivirus. Administración, configuración. Exclusión, es agregar y editar. El maldito antivirus que elimina archivos y por eso a veces no van las cosas. Nos iremos a Carpeta. Este equipo, donde tengamos la instalación del juego. En el caso es el disco E. Juegos no originales. Battlefield. Vale. Listo. Y ahora. Lo entendía yo porque era el error este. Configuración. No, aquí no. Seguridad de Windows. Vamos a ver. Vale. Historial de amenazas. Y le damos a restaurar el archivo. Vale. A ver si ahora sí que tiene que ir. Así que antes de iniciarlo, darle otra vez a... Que no detecte el archivo como virus porque si no, nos dará ese tipo de error. Volvemos a hacer el paso, ejecutar como administrador. Está conectando y actualizando. Pero no. Vamos a que acabe. No sé si ahora mismo es... Vale. Me falta correo. Vale. Ponemos el correo de adivinado otra vez. Comprobar que esté bien todo. La contraseña. Si no puede dar error y no puede conectar. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Vale. Esto es lo que os tiene que aparecer. Una vez actualizados los archivos que acaba de actualizar. Conectado. Vale. Esto lo dejamos minimizado. La bandeja de entrada lo tenéis aquí. Vale. Aparece así. Vale. Una vez hecho esto, sí que está registrado. Vale. Iniciaremos el CL origin. Lo podéis ejecutar como administrador. Lo podéis ejecutar normal. Vale. Como podéis ver, estamos conectados ya. Aparece mi contraseña. Vale. Este no es un origin original. Repito. Es un origin para jugar a juegos no originales tipo Battlefield 3, Battlefield 4 y otros juegos. Como podéis ver en tienda, bueno, en mis juegos aparecen varios juegos con servidores propios donde se puede descargarlo. Ya haré otro tutorial de cómo se juega Battlefield 4. Que es casi lo mismo, vale. Instalar y seguir los mismos pasos, pero bueno. Como podéis ver. Vale. Entrar en el juego. Vale. A vosotros os va a aparecer así. Vale. El juego se puede descargar de aquí, tanto de U-Torrent como de aquí. Pero mejor que la descarga de U-Torrent porque aquí puede que lleve más tiempo. Ver detalles del juego. Aquí, como podéis ver, una vez que ya vos detecta el juego, lo que está haciendo ahora es verificando archivos de juego, etc. Más instalando las expansiones, digamos los DLCs. Vale. Como podéis ver, el juego viene solo sin DLCs. Entonces, una vez que iniciáis esto, como podéis ver, comprobando archivos del juego, vale. Verificando. Verifica todo para que cuando queráis jugar ya aparezca el icono de jugar. Hace verificado ya el contenido del juego, de la instalación del juego, nos aparecerá este cartelito de aquí, con esta pestaña, le daremos a leído, aceptado, y instalar actualizaciones. Ahora lo que hará es instalar los DLCs, vale. Porque instalando los DLCs, lógicamente, vamos a tener más posibilidades de encontrar servidores y partidas, etc. Bueno, una vez que ya se ha terminado de verificar el juego, instalar las expansiones y demás, como podéis ver, aquí ya nos aparece la pestaña de jugar. Pero nunca debéis iniciar el juego desde aquí, vale. Esto siempre tenéis que tenerlo abierto, vale. Cuando queráis jugar, os recomiendo coger y ir a la instalación del juego. Y aquí crearemos un acceso directo de este icono, más de este otro de aquí. Los llevaremos para el escritorio porque será necesario, cada vez que iniciemos el juego, iniciar el ZClient, iniciar el ZClOrigin, y luego iniciar el juego. Vale, para que todo funcione correctamente. Bueno, dicho eso, ahora sí que podemos iniciar el juego, vale. El juego se tiene que iniciar desde este, vale. Desde este nombre, le ponéis el ZClO Games Launcher, y lo, vamos, lo iniciaremos. Recordad que tenéis que tener este iniciado, vale. Como podéis ver, siempre, bueno, vamos a hacer, a veces puede ser que se duplique, vale. Como podéis ver aquí, y sesión iniciada. Fijaos bien, porque a veces lo iniciáis, se duplica por los, cerráis uno y dejáis el que esté bien abierto, vale. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar el juego. Va a cortar la música que sale en el menú, se le da a este icono de sonido, vale, porque esta música también os va a aparecer en el propio juego, cuando estéis jugando. Y lo primero, fijaos bien, que aparece la pestaña en Battlefield 4, tendréis que ir al icono de arriba de todo, que pone Battlefield 3, y ahora sí. Le daremos a Multiplayer, vale, y aquí tenemos servidores, bueno, no están ordenados, vale, no se puede ordenar tampoco. Dependiendo del oral, la región, hay, tanto hay servidores de Europa, América Latina, Rusia, etcétera, etcétera, vale. Bueno, vamos a este servidor que tiene más jugadores, vale, le damos a Join, y importantísimo, una vez darle a Join, tendréis que darle a la tecla de inicio, y os aparece la barra de Windows, vale. Y una vez aparece la barra, os aparece el juego aquí, aparece minimizado, vale, le pincháis, y el juego se iniciará, vale. En arriba de todo, en la derecha, como podéis ver, no sé si se va a apreciar en el vídeo, no, pero salen los FPS, eso es cuestión de servidor, no se pueden quitar, vale, no hay posibilidad. Atención, el objetivo ha sido tomado, un gran trabajo, soldados, cambio. Bueno, como podéis ver, el juego se inicia sin ningún tipo de error, bueno, ahora vos voy a enseñar que va, exactamente, el fluido, bueno, para el tema de los gráficos, os pincháis en escape, os dais opciones, aquí podéis configurar como miráis, las opciones gráficas, vale, controles, etcétera. Salimos aquí, seleccionamos lo que hacemos, vale, aquí seleccionáis, bueno, no sé qué es un salto, ingeniero, o apoyo, o demás, bueno, le damos a entrar, y aquí ya estaremos en la parte. Podéis ver, aún hay bastantes jugadores, ahora mismo, en España, es un poco tal, entonces, tampoco debe haber mucha gente, vale. Bueno, acá hay un gran trabajo, que es, cada vez más grande, comparado con el fuego, si de un día, me supera, me supera bastante. Bueno. También tenemos un menú de chat, que creo que se usa en, entre, H, J, K, vale, para, por el grupo, etcétera. Y bueno, chavales, me voy a salir ya. Y bueno, esto ha sido todo, espero que sigáis los pasos, para que podáis jugar perfectamente, vale. Como podéis ver, yo siempre, antes de hacer los tutoriales, hago la comprobación de que el juego funciona online. En modo campaña, creo que debe de funcionar también, probarlo si queréis. Bueno, cualquier error que vos salga, o si tenéis alguna duda, o así, me lo dejáis en los comentarios. Y bueno, no olvidéis darle a like, y suscribirse, y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!